La Senadora del Frente Amplio En el sentido de que llegó sin las copias suficientes para los legisladores En la misma comisión pidió que se fotocopiaran Trajo documentación que para nosotros no tiene trazabilidad Esa documentación reservada o codificada Como se le llama a una información que puede tener cierta sensibilidad Todos conocemos que tiene una trazabilidad Si tuviera trazabilidad, él ya sabría quién fue el que filtró esta información Ayer no se nos respondió el tema de la trazabilidad Y nosotros decimos que este documento también lo conoció Presidencia Porque estuvo unos cuantos días esperando que se firmara allí Porque hay cuatro ministerios que comparten este supuesto plan Para nosotros lo que se planteó ese día tampoco es un plan Quiero dejarlo claramente establecido Sí, ayer dijo que era un punteo Era un punteo, es un punteo de cosas que cualquier plan de inteligencia del mundo Tendría el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas Los ministerios, el Ministerio del Interior, Defensa Ministerio del Interior, Defensa, Cancillería y Economía Y hay varias agencias, la agencia de lavado de activos, la agencia de drogas Es decir, hay unas cuantas agencias que también Y hay 25 funcionarios en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado Yo supongo que alguno debe haber puesto en la computadora este proyecto En el caso de los que imprimieron documentos en el Parlamento ¿Eran integrantes de la Comisión? Eran funcionarios Funcionarios Excelentes funcionarios, yo creo que realmente si hay algo que lamento De todo lo que lamento, yo no sabía esto Me enteré ayer porque nuestros compañeros no nos informaron nada de la Comisión Es decir, cumplieron la rajatabla Pero ayer cuando se confirmó, primero, que no había las copias suficientes Primer error de ir a una Comisión de esta envergadura sin las copias suficientes Segundo, un error del Presidente de la Comisión, del Senador Lozano Que yo creo que lo asumió Que es confundir reservada, obsesión secreta y no sacar actas Porque también a mí me llama la atención que están diciendo Salieron cuestiones textuales para afuera cuando no hay actas No hay taquidráfico A la finalización de esa Comisión, el senador Penadez, que es un senador experiente Y puntilloso en esas cosas, le hizo notar que había cometido un error al no tener actas Ayer Lozano compartió, Cabildo Abierto, en realidad compartió lo que propone el Frente Amplio Que esto se termine de investigar más allá del Parlamento Sí, ellos estuvieron de acuerdo Lo que se le pide puntualmente al Poder Ejecutivo es que inicie una investigación Sí, nosotros no la podemos pedir porque somos un poder independiente Le solicitamos al Poder Ejecutivo que también investigue en todos los que tuvieron que ver con este documento Bueno, bien, se quiere crear una comisión pre-investigadora sobre el caso Charles Carrera ¿El Frente Amplio por qué no quiere participar de esa comisión? Si el Frente Amplio ha propuesto comisiones investigadoras, por ejemplo, en diputados contra Germán Cardoso en su momento Que era ministro de Turismo Bueno, a ver, el Frente Amplio va a participar de la comisión pre-investigadora Que es donde finalmente se resuelve si hay motivos suficientes para un investigador Entonces yo creo que hay gente tan atropellada en poner este tema sobre la mesa Y en buscar algún enemigo en otro lado, desde mi punto de vista, producto de los grandes escándalos Que hoy tiene la Torre Ejecutiva, el Poder Ejecutivo y el gobierno Se están salteando pasos Nosotros vamos a participar de la pre-investigadora Nosotros creemos que no hay motivos suficientes Pero lo segundo, y que tiene mucha fuerza para nosotros Es que este tema, antes de plantear la comisión investigadora por el denunciante Que es el senador Gandini Es el único que se ha expresado públicamente Ya está en la justicia Es decir, este tema, el propio ministro lo llevó a la justicia Y por supuesto, nuestro compañero Carrera ya ha dicho que va a concurrir a la justicia A ver todas las explicaciones necesarias Cuando hay una comisión investigadora Lo máximo que puede suceder es que se eleven las actuaciones a la justicia Y eso ya sucedió Ese es el argumento porque el Frente Amplio entiende que la comisión investigadora En principio ese es un argumento que para nosotros nos pesa mucho Pero si vamos a irnos va a representar el senador Rubio A la comisión pre-investigadora Que se supone que va a ser convocada el lunes Quiero compartir brevemente a Gandini lo que dijo ayer Para ver qué le puede responder sobre esto Voy a transmitir lo que tengo Lo que está vinculado a la denuncia Porque me parece que lo tiene que conocer Y puede ser un elemento de reflexión Para que el Frente Amplio tome la decisión De comparecer y no de vaciar Una institucionalidad Que es la de la investigadora Que con el Frente Amplio o sin el Frente Amplio Va a actuar igual Uno se pregunta y si el Frente Amplio no va Y la comisión resuelve citar al senador Charles Carrera No va Charles Carrera Desconoce a una comisión de su propio cuerpo Que lo que hace es darle la oportunidad De que demuestre que es inocente Es más, podría hasta demostrar que es una persecución política Que es su fundamento ¿Qué hace? No va Charles Carrera Y si va, no está el Frente Amplio ¿Qué hacen? ¿Declaran en la prensa pero no en la comisión? ¿Hablan en la pulpería pero no en la comisaría? Es muy malo el camino Yo creo que si vale para que el Frente Amplio Investiga al gobierno Como ya se hizo en diputados Vale para que el gobierno investigue al Frente Amplio Bueno, senadora Ni pulpería ni comisaría El senador Carrera se ha dicho claramente que sí se va a defender Que sí va a declarar Que sí va a dar su versión En el ámbito superior que hay para juzgar la conducta de una persona Que es la justicia Es decir, acá nadie está evadiendo nada Lo que estamos tratando de evitar, vuelvo a repetir Es que hay una pulsión del gobierno Y de algunos parlamentarios del gobierno De distraer Sobre algunos temas que hoy Sí están fuertemente sobre la mesa Vio que Gandini ponía el ejemplo del caso Turismo En el caso Turismo es diferente Porque en el caso Turismo no estaban las denuncias en la justicia Efectivamente Por eso se hizo la investigadora Efectivamente De ahí van a la justicia Efectivamente Bueno, valía la pena aclarar eso Juicio político Carolina Cose Ustedes pidieron que se archive el juicio político Sí Pero si no se archiva ¿Qué hace la bancada de senadores del Frente Amplio? Bueno, si no se archiva Porque para tratarlo en la comisión Obviamente el gobierno tiene votos Porque en las comisiones En todas las comisiones tiene mayoría Somos 5 a 4 Se trata Se le da vista Nosotros hemos tenido otros casos de Otros casos de juicio político Eso sí con fundamentos constitucionales Porque hablaban de delitos No sé si recuerdan El alcalde de Florencio Sánchez El alcalde de las Mil Gauchadas No hay delito acá Para nosotros acá no hay delito Y no hay violación de la constitución Por eso decimos que es absolutamente desmedido Si se quiere tratar Los votos para tratarlo lo tienen En el plenario Votos para Que es lo que se quiere Porque cuando alguien inicia un juicio político Es destituir a la intendenta Para eso no va a haber votos Gracias senadora por estos minutos Me quedé una cosa colgando De lo primero Que tiene que ver con el caso este De las filtraciones Ayer exhortaron a que Cuando se presenten en Fiscalía Presenten los celulares ¿No hay un hilo muy fino ahí? Hay un hilo muy fino La propuesta fue hecha por el diputado Vega Que estuvo cinco minutos en la comisión Lo único que hizo fue decir eso Y se fue No me pareció la verdad Muy serio Para la envergadura del tema Para todo el tiempo que le dedicamos El resto de los parlamentarios Pero el Frente Amplio Ayer dejó claramente establecido Que nosotros estamos a las órdenes Para contribuir A cualquier investigación Que se quiera hacer Pero no los únicos Sino también el poder ejecutivo Me refiero al hilo fino Porque evidentemente Los periodistas históricamente Reconstruyeron reuniones Asambleas Comisiones Más allá de la taquigráfica ¿No? Con fuentes Entonces Los legisladores Con los periodistas Permanentemente están en contacto Creo que dejar un celular Más allá de la fecha En la cual fue Garcés Y dejar 15 celulares De periodistas Se imaginan que van a estar involucrados Decenas de periodistas Porque como tú decís En un ámbito democrático Los políticos Hablamos con los periodistas Ni que hablar Entonces Es un hilo muy fino Gracias por estos minutos Senadora Y la felicito Porque están a final de la Copa Uruguay Cosa que nosotros no pudimos Ay, le agradezco la felicitación No, por favor Pausa Ayer grité los tres goles Vamos, muy bien Gracias Pausa Y ya venimos Se viene Móvil en Vivos De Salto Y más adelante También llega Juan Carlos Gelsa Para mostrarles justamente Cómo ganó Defensor Contra Progreso ¡Gracias! ¡Gracias!